El vídeo de hoy es la leche, vais a flipar con lo que ha pasado Hoy os tengo una noticia espectacular porque me acabo de poner mis malditos calcetines de rayos Mi pantalón de rayos fuegásticos Porque soy maldita mente Lion McQueen Espera, me acabo de escribir Martina en ruso Mirad para que veáis que esto no es nada falso Pone en un ruso super pero que es super mal escrito Bra u meña que esto está fatal escrita Problema Hermano tengo un problema Por favor ven a maderas Me está poniendo que vaya a maderas ¿Qué maderas Martina? Aquí tengo un montonazo de maderas Es que claro como Martina pues se ha criado más en España Pues claro no sabes creer muy bien ruso Que vayamos a las maderas que tenemos un problema Pero claro la cosa es que llevo sin ver a Martina desde ayer O sea ¿Dónde está Martina? Porque ayer la busqué por todos lados y no la encontré Escucharon porque esto me huele muy 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 raro Estaba bastante preocupado y esto fue lo que pasó Martina Martina te quiere Ah Martina ¿Qué? ¿Nacar? ¿Qué cojones hace Nacar aquí? Nacar ¿Qué haces? Nacar ¿Qué haces moviendo las malditas maderas super raras? Ordenarlas porque las vienen a buscar ¿Qué dices Nacar? Escúchame ¿Dónde está Martina? Yo que sé ¿Dónde está Martina? Porque yo ayer por la noche vine y no encontré a Martina Yo que sé dónde está tío Tú sabrás Yo no la he visto Yie Mayaisistra Nacar Da da Yie Mayaisistra Da En serio ¿Dónde está Martina? Yo que sé tío a mí que me pregunto No yo que sé no 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 Es que es que de verdad Ni me parece nada nada descabellado Que Nacar se haya llevado a Martina Por ahí al espacio Y la haya escondido por ahí Si me la he llevado Mira ahí está Martina ¿Ves ahí la playa? ¿Ves ahí donde hay una boya? Pues ahí está Martina Mira Nacar escúchame Martina me ha escrito Hace un minuto que estaba aquí Que estaba justamente en las maderas Y que si podía venir a hablar con ella Y ahora de repente y casualmente Estás tú moviendo las maderas ¿Dónde está Martina Nacar? Es que me hace gracia Yo que sé que estoy moviendo madera No la he visto Y aquí no ha estado Porque yo voy aquí un rato y no ha estado ¿Y entonces por qué Martina me ha dicho No estoy en las maderas Ven por favor que tengo un problema O sea el mejor el problema eres tú Yo que sé Venga Yo me voy Nacar Que sepas que voy a averiguar absolutamente todo No sé dónde está Martina No porque es imposible que De repente Martina me diga que está aquí Y de repente aparezcas tú moviendo las maderas Yo que sé dónde está Martina Os lo juro que esto me parece súper mega raro Venga me voy Adiós Adiós Nacar Sospecho muchísimo de Nacar Martina ¿Tis this? Martina Joaquín Nacar me está vacilando Y vuelve a ser el maldito traidor Y ha hecho algo con Martina O esto no tiene sentido Pero es que luego Buah Esto ya no me está gustando Ni un maldito Pero fijaros lo que me acaba de escribir Martina Brad No sé cómo se escribe en ruso Me ha puesto Hermano estoy en la calle Al lado de la farola Pero farola Dice que no sabe cómo escribirlo en ruso Al lado de qué farola Ya sé qué farola es Es la farola donde siempre quedamos Vamos maldita mente a la farola Ya quiero ver a Martina Urgentemente Ahora en serio hay que ir poco a poco Porque posiblemente hay algún tipo de trampa en esto Hay que ir con cuidado Porque básicamente No sé Pero creo que esto me huele a algo muy Pero es que muy 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 mal Vamos a dejarlos justamente aquí Por si viene yo que sé cualquier tipo de coche Porque no sé si alguien tiene el móvil de Martina O no lo tiene Porque es verdad que Martina No sabe escribir muy bien en ruso Que de hecho me ha puesto que no sabía ni lo que era Farola en ruso Y farola en ruso es Stop Y creo que Martina Stop Lo tiene que saber 100% Igual me huele a algo muy 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 raro en el día de hoy Pero bueno no pasa nada Aquí simplemente seguiría hasta Guay Encima viene una tormenta eléctrica Me cago en la ley Vale Se supone que la farola es eso Bueno realmente no es una farola Realmente es como un palo eléctrico Que básicamente Pues lo que nos da electricidad Para que nos podamos poner las luces Y podamos encender las cosas en la maldita casa Pero bueno siempre lo llamamos farola Y es como nuestro punto más o menos de encuentro Donde quedamos más o menos con la gente Cuando vamos yo que sé De fiesta O salimos a yo que sé A un parque acuático Siempre solemos quedar aquí En la maldita cosa está eléctrica Porque aquí es básicamente Más fácil quedar De momento no estoy viendo a nadie Por lo cual sí que sí Vamos a escondernos un poco Porque si hay alguien Pues tampoco me molaría Que nos viese de primera Guay Mirad que camino más Mal rollo Chaval Hay que entrar por la noche Guay De hecho Si llegamos a 50.000 likes en este vídeo Entro por ese camino Por la lucha A ver lo que hay Deberíamos de ponernos De mi pasado Del mío Y del tuyo también en verdad Me da igual becario A mí Martina Me ha puesto que está aquí En la farola eléctrica Y yo no veo a Martina Veo a un hombre mayor Con unos zapatos De un maldito tiburón Con barba Y sin pelo prácticamente Aquí están guapas No, están guapas ¿Dónde está Martina? No sé ¿Dónde está Martina? ¿Qué tiene Martina? Becario ¿Qué tiene Martina? Que yo he quedado aquí Con tu exnovia Y ya está ¿Qué? Eso no tendría que haberlo dicho ¿Yo personalmente? Eso no tendría que haberlo dicho ¿Has quedado con Egea? Con Egea he quedado Pero para hablar Solo para hablar No, que no te enfades Que solo para hablar Mira, becario Estuvo hace cuatro días O, o Que no te enfades Harta Me dio así un cabezazo No me pegues Que tú tendrás cuburones Tendrás tiburones Y yo soy un rinoceronte Becario Te meto así ¿Dónde está Martina? ¿Dónde está Martina? ¿Qué Martina? Yo lo sé Yo sé que Egea Está por ahí escondida Porque no te quiere ver En verdad Está muy enfadada contigo ¿Qué quieres que haga? Estoy muy enfadada Egea, ya voy Becario, tío Maldito becario Es imposible Que haya quedado con Egea Porque Egea Uno no está enfadada conmigo De hecho El último vídeo que publica Es literalmente besándola enfrente De su nuevo novio O sea que picada conmigo Es imposible que esté Así que Creo que Becario nos ha engañado En toda la maldita cara Pero me parece muy raro Muy Pero que muy 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 raro Que yo haya quedado con Martina En las maderas Haya aparecido en Acar He quedado con Martina Detrás de un maldito faro Y haya aparecido Becario Hablando con mi maldita exnovia Esto me huele a algo Muy pero que muy turbio De todos contra mí Pero es que encima Pfff Nah Estoy flipando A ver está Lo siento si te has rayado Pero yo ayer vi A Martina por la noche En la parte de arriba Donde Sanchego ¿Cómo? Me acaba de enviar Becario Un audio diciendo Que vio a Martina Ayer por la noche Cuando yo llegué En la parte de arriba De Sanchego Es imposible Yo lo revisé De verdad como lo tengo A Sanchego Es que lo voy a matar Me estoy empezando A cabrear un montonazo Porque me están mareando Porque me están mareando la cabeza Todos Señor Ahora la puerta Señor Señor Sanchego Sé que usted vive aquí Abra la maldita puerta Martina 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 Me estoy empezando a rayar Un montonazo Porque es que no encuentro Donde está mi maldita hermana Joder Y todo el mundo me está mareando Todo el maldito rato Ya sabes que en uno de los anteriores vlogs Básicamente llegó El señor Sanchego Que es básicamente La persona que le escribía Mensajes súper raros Tanto a Ari Y tanto a Martina Y lo encontramos Que vivía aquí En el maldito altillo De la maldita casa Que nosotros Es que no sabemos Lo que hay ahí dentro Creo que la última vez Que yo entré aquí Fue hace más de dos meses Para encontrar Como una habitación Secreta del cargo Pero supongo Que esto habrá cambiado Porque es que literalmente En dos meses Ha podido pasar De todo Y ha podido pasar De que ese señor Lleva viviendo aquí Más de dos malditos meses Porque yo Más Esta puerta No la he visto abierta En mi maldita vida Desde hace dos malditos meses Y claro La cosa es que Si Martina estuviera aquí Me contestaría Martina Martina Te 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 Triline Cristiano Es que Sanchego No me contestan Me estoy empezando A rayar muchísimo Y lo siguiente Ya estoy alucinando Estoy empezando Ya os lo prometo A pensar de que Me están vacilando En el día de hoy Os lo prometo Martina me acaba De escribir Ya Ulisba Que también está Mal escrito Martina Aprende a escribir Un poco en ruso Que te voy a tener que dar Malditas clases de ruso Que básicamente significa Estoy el calvo Literalmente La traducción Es esa tal cual Estará con el calvo O no estará con el calvo Porque es que Me ha mandado las maderas Estaba anacar Me ha mandado la farola Estaba becario Hablando con mi maldita exnovia Ahora voy a ir a la casa del calvo ¿Y qué? ¿Me va a aparecer un alienígena? Me va a explotar la cabeza Y lo más surrealista Es que me crucé al maldito Adrián Después de dos meses Esto ya es una ida de olla Max ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adrián! ¿Tú qué haces? Esa es la maldita caseta del calvo Adrián A ver, a ver, a ver Tú No revientas a Tobías número 4 ¡Dios! Un abrazo, no Un abrazo al pan Ártaro ¿Y tú qué? ¿Qué vienes aquí? ¿Eh? ¡Ah, Pablo! ¡Adrián! Dame un abrazo, hombre Dame un abrazo Te meto así con el peluche en la cabeza Adrián, bim, bim Y a ti también, Max ¿Eh? Bim, bim, bim Aquí sois los dos ¿Eh? Para divertir a los dos ¿Estabais jugando o qué? Sí ¿Sí? ¿Estáis jugando con Max? He venido yo aquí A jugar también con vosotros Un poco Mira, Max Un peluche amarillo Pim, pim, pim Es un oso que te ataca ¿Qué? Mándela ¿Cómo? Pero es que Es que no se puede comer un peluche Hombre Que este peluche tiene sentimientos, Adrián Max Un peluche, hombre Tiene sentimientos Es un peluche que tiene bananas Bananas como los monos Mándela Oye, Max Para ya Es un peluche que tiene bananas A ti no te gustan las bananas, tío No te gustan las bananas Max Te va a reventar la cabeza Y dice Pim, pim, pim Toma, Adrián Pero métete dentro ¿Y tú, Max? No, no, no Para, para Oye, Max Cuidado, cuidado Cuidado, princeso Cuidado Vamos a cerrar esto aquí Adrián, una pregunta Tengo así una pregunta Bueno, ella ha cogido otra cosa Es que eres el mejor princesa Eres más listo, eh No, 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 no Al hombre de las bananas, no, Adrián Al hombre de las bananas, no Oye, Adrián ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ya va a cocinar Y ya está ¿Vas a cocinar aquí? Sí Pero cómo te has colado en la maldita nueva caseta del calvo En mi casa ¿Cómo que es tu casa? Es si es del calvo Es del calvo Es del calvo, Adrián Es del calvo Es del calvo Hombre, no, la cámara no, Adrián Es del calvo la casa No, es mío ¿El calvo? Es mío ¿El calvo? Es mío ¿El calvo? ¿El calvo? Te fugo ¿Te fugas? Sí Bueno, pues fúgate, Adrián Pero si no puedes ni subir eso, Adrián A ver, Adrián, a ver A ver, a ver, a ver Espera, a ver cómo sales a la terraza Creo que es lo mejor jugar con los niños pequeños Que no se entrena De verdad, me parece muy mono ¡Adrián! ¡Adrián, precioso! ¡Sogrita! ¡Mete! 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 Adrián, una pregunta a una Pregunta antes de que te vayas a tu casa ¿Tú has visto a Martina? No ¿No has visto a Martina? No ¿Y a tu hermana? No he visto a la caseta del calvo ¿Has visto a la caseta del calvo? Sí Claro ¿Te gustaría venirte a la caseta del calvo conmigo? No ¿O tú te quedas aquí cocinando? Y yo me quedo aquí cocinando Vale, pero si te quedas aquí cocinando Espero que me cocines un buen sándwich ¿Vale? ¿Sí? No tengo Tengo pastel Pastel, tienes pastel Pues mira, Adrián En tres minutos yo voy a venir Y espero que me tengas un buen pastel Y te pago, ¿vale? Vale Vale, gracias Chef Gracias Chef Guapo Adiós Nos vemos Espero que no se te caiga ningún pelo en mi pastel, eh, Adrián De eso no le pasa al calvo, eh Eso no le pasa al calvo, eh, Adrián ¿Te gustaría ser calvo? No ¿Por qué? Porque yo que Yo tengo pelo Y yo voy aquí a mi casa Esta es la caseta de los pelos, ¿no? De los pelados No, son de las Adrián De los Adrián Bueno, Adrián Lo veo, ¿vale? Adiós Adiós Vamos a la caseta del calvo A ver qué es lo que pasa ¡Oye, princeso! ¡Princeso, ¿qué haces? ¿Qué haces, princeso? Me tiró toda la mesina Creo que este es el vídeo más supranista que ha pasado Oye, pero ¿Pero dónde vas tú ahora? ¡Princeso! ¡Se va al jacuzzi! Nada, no es tonto el pavo, eh No es tonto ni nada el tío ¡Míralo! ¡Míralo, princeso! ¡Princeso, que estás en el jacuzzi! ¿Estás disfrutando del jacuzzi? ¿Te gusta el jacuzzi de la Maximo House o no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Max, Max, Max! Pero a mí no ¡Míralo, Adrián! ¡Míralo, Adrián ahí, haciendo el moñas! Y cuando fui a la caseta del calvo ¡Madre mía! Bueno, chicos, pues aquí estamos con Max Que he traído con una correa a Max Que se le ha enganchado de la maldita pata Que no para de jugar Pero bueno, ya hemos venido a la maldita caseta del calvo Max, por favor, vete a jugar con tus plastiquitos Super mega ultra raros ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Qué haces tú aquí? Pues no lo ves, estaba sentada hace tiempo Me está relajando Vale, literalmente esto es una puta idea de olla Me ha dicho Martina ¡Ah, esa pesada! ¿Qué? Que estaba con el calvo Me lleva taladrando la cabeza De que está en un sitio Después me encuentro a Nacar Que está en otro sitio A becario Que está en otro sitio Me encuentro a Adrià Que lleva sin aparecer en el canal Dos malditos meses Y después cuando voy a la maldita caseta del calvo Resulta que no está ahí el calvo Y hay una mujer con un montón de pelo en la cabeza Ya está, Ari, que he venido por Martina Y esto es una cosa muy seria Porque desde ayer de la noche Que no la veo Anda, llame tanto desarrasado Es un huracán Se fue nuestro huracán de la vida ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Martina te está? Tengo tres líneas, Martina Voy a llamarla Llamando a Martina Buzón Movistar El teléfono está apagado o fuera de cobertura Está apagado o fuera de cobertura ¡Maldito Calvo! ¿Tienes a Martina o no? ¡Ah, qué robia me está dando hoy! Pues me cago en mi maldita madre Estoy compinchada con el calvo por el secuestro de Martina ¿Cómo que estás compinchada con el calvo? ¿Por qué haces eso? ¡Aria era la que estaba detrás de todo esto! Pero es que yo en ese momento no lo sabía Pues porque así... Bueno, ahora como Arta está ultra, mega, rayado en su habitación Para que, bueno, se pongan un poco de nuestro lado Te explico Yo le ayudo diciéndole que bueno, que sí, que sé dónde está Y bueno, que le voy a ayudar a esto, Martina Entonces a Martina le va a bajar y a mí me va a subir ¿Sabes lo que te digo, no? Vale, o sea, estás haciendo esto básicamente para que Arta se venga a nuestro bando Después de todo lo que ha pasado Bueno, en verdad me parece una buena idea Ahora tienes que ir a la habitación de Arta Y tienes que decirle que yo sé dónde está Martina Vale, Ari, buen plan, me parece bien Yo creo que Arta se lo va a tragar entero Ari, tú quédate aquí, ¿vale? Vamos allá Me voy a tomar ahora mismo en la cama Voy a dejar la cámara justamente por aquí Por si pasa cualquier tipo de cosa lo quiero tener grabado Porque la verdad es que me estoy rayando un montonazo, un montonazo, un montonazo Con el tema de que es que no encuentro a Martina Me rayo muchísimo Arta ¿A qué has venido en la cama? Sé dónde está Martina ¿Sí? Sí ¿Cómo que sabes dónde está Martina? Sé dónde está Martina Porque no me lo habías dicho antes Porque, bueno ¿Dónde está Martina? ¿En el ático de Sanchego? No, no, no Lo sabe Ari Yo... ¿Quién lo sabe? Ari ¿Cómo lo va a saber Ari? Si Ari y Martina se odian No sé, pregúntale a ella Ella lo sabe Yo sé que Ari lo sabe Es la única de esta casa que se llama Martina Estoy mareando la cabeza hoy De una manera que yo no estoy entendiendo absolutamente nada Si Ari lo sabe Pregúntale a ella Y yo pues no te puedo decir nada Así que lo siento Real que este día Está siendo de los días más subrealistas de mi maldita vida Un blog súper raro, de verdad Suscribiros al canal que es totalmente gratis Entrar a la maldita Maximus Squad De verdad que no os vais a arrepentir Blog diario a las 8.40 Poneros alarmas a las 8.40 Para ser los primeros Para que os dé un maldito corazón Y vamos a descubrir Qué es lo que sabe Ari ¿Dónde está Martina? Ari, Ari, Ari Deja de hacer fotos al maldito cielo Y dime ¿Dónde está Martina? Eh, no Tú sabes ¿Dónde está Martina? No sé Y tú no me mientas Porque me lo ha dicho Tu maldito compinche ¿Qué compinche, Arta? ¿Qué dices? Yo sé que Nácar sabía desde un principio Que tú sabías Dónde estaba Martina Pero te lo tenías callado Debajo de la manga Por lo cual Dime ¿Dónde está Martina? Bueno Martina Está secuestrada en la caseta del calvo ¿Cómo que está secuestrada en la caseta del calvo? Por eso Está secuestrada De verdad que no entiendo absolutamente nada Pero si hemos estado en la caseta del calvo Tú y yo Y me has dicho que no sabes dónde está Martina Pero te estaba diciendo adentro No afuera Desde la caseta No entiendo absolutamente nada Me están mareando todo el maldito día ¿Y qué hacemos ahora con Martina? Soy tu hermana No es nadie para mí Aquí había que hacerle la pelota a Ari Porque si no No me iba a ayudar Porque a ella no le trae ningún beneficio Salvar a Martina Ari Yo sé que Sin ti no voy a poder recuperar a Martina Porque el calvo no me va a dejar Entonces Ah, o sea que me vas a usar encima No, te voy a pedir un favorzazo Por favor Ayúdame A rescatar A Martina Vale, Arta Lo haré todo por ti Me parece un poco raro Pero bueno, da igual Pero lo hago por ti, eh Vale Gracias Gracias, Ari Por Martina Norte Porque no lo haría El caso es Te explico el plan El plan va a ser muy, pero que muy fácil Como sabéis El otro día el calvo Vino con un maldito cochazo Y que el calvo ahora mismo es multimillonario Lo que pasa Es que la gente me comentó por Instagram Que lo tenéis justamente ahora mismo En la pantalla Ir a seguirme Ahora sigamos ya A los 400.000 seguidores Que al calvo le habían robado el coche Por lo cual Tú simplemente le dices Oye calvo Y me sigues el rollo Hemos encontrado tu coche Está ahí arriba Está ahí arriba Está arriba Entonces si pueda El calvo se irá corriendo para allá Y en ese momento Abriremos la caseta del calvo Tú sacarás a Martina Y todo perfecto Me pareció un plan brutal Vale Que sí pasarte Que esto lo estoy haciendo por ti No por mi Gracias, gracias Ari Te quiero un montón Vale No voy a estar rápido Vas a tener que decirle al calvo Lo del coche Vale Como entramos a la caseta Para salvarla Bueno Ya veremos algo Lo primero es Llamar al calvo Así que Vamos a ir a ver Shhh Llamar calvo Y llamar calvo 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 Oye calvo Que ya sé que Últimamente estamos tú y yo Un poco rarillos el tema Pero Que he traído a Ari Para que hable de una cosita contigo Bastante, bastante importante ¿Qué cosa? Tenemos una noticia Súper tocha para ti Sí calvo Es brutal La noticia es brutal Así que necesitamos que salgas ¿No? Sí Sí calvo No me lo podéis decir por aquí No, 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 no No podemos Si lo escucha alguien Y es muy secreto Ya es que si lo escucha alguien calvo La verdad es que Pasará algo que no te gustará calvo A ver ¿Qué pasa? Ya estáis aquí Para molestarme ¿Qué queréis? No, no, no Es molestarte Siempre venís a molestarme No calvo Si nosotros somos majos contigo Y venimos aquí de buen rollo Tío Ay Dios Bueno va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Has visto el coche que tienes? Es muy chulo ¿Eh? Si me lo han quitado Ya es una pena ¿No? ¿Qué hace? ¿Qué le pasa a esta niña hoy? Dale un abrazo Hombre calvo Dale un abrazo Que ahora que eres multimillonario Puedes dar abrazos a la gente Cuando eras pobre no No tengo fiebre Fiebre la tendrás tú Que comiendo rata La fiebre del calvo Bueno ahora ¿Cómo cambian ahora? Si la verdad es que te digo yo Que el calvo se ha puesto Hasta un maldito pendiente De maldito diamante ¿En serio? Ostras, sí Pero calvo ¿Dónde está tu coche? Lo robaron Ya te lo he dicho Me lo robaron tío A ver si está A lo mejor está A estar Si aparece así de la nada ¿No? El coche ahora Pues no A lo mejor No, claro Me lo roban Y me lo vuelven a traer ¿No? No, te lo traen Para porque a lo mejor Te quieren decir No, no Mejor Me lo han limpiado Y todo Por dentro Por fuera Me lo han pintado también Ay calvo Madre mía No se puede hablar contigo No, no Que me lo han robado Y me vienes aquí A decir que está el coche ahí Ah, tranqui calvo Creo que era un coche rojo No sé, no me acuerdo Sí ¿Estaba en la esquina esa? Sí ¿Es un Audi? Sí ¿Es un Audi S5? Sí Pues está en la esquina calvo Esquina En la esquina Justo cuando vas para la casa Justamente en aquella esquina Detrás de las flechas blancas Mentira Sí Ok, no Me estoy mintiendo Sí, te lo prometo No, no Te lo prometo Porque prometemelo por algo Por la rata No, no Eso lo prometería yo Yo lo prometo por Ari Por la rata Vale, se ha ido Vale, como cojones Como cojones entramos Martina 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 Hay que llamarla Hay que llamarla Hay que llamarla 100% a Martina Vale, es que no te es conmante Mientras Ari Para que el calvo no nos vea Porque como el calvo nos vea Bueno, están muy jodidos Vale Corre harta Martina Martina, hermano Aquí está perfecto Martina, por favor Adiós 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 ¿Has visto al calvo subir hacia arriba o no? Sí, pero es que no sé Me ha dicho que como grite me matará Vale, ¿Y has escuchado que ha cerrado la puerta de esto o no? No Vale, pues Martina Vale, sube las escaleras Sube las escaleras Vale Sube las escaleras Estamos ahora mismo detrás de la caseta Vale Vale, sí, sí Sube las escaleras, te cuelgo Martina 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 ¿Me escuchas? Martina ¿Estás? ¿Estás o no? Vale, Martina ¿Dónde cojo? Salimos como coño Perdona, perdona, perdona Martina, pilla la ventana Sí, sí, sí Martina, pilla la ventana Vamos Martina Vamos Martina Vamos Martina Te ayuda, te ayuda Vale, y ahora que ha salido la Martina Podemos saber Mierda Iba a entrar la puta Oña seta del calvo Y en el vlog de mañana Martina le hará una venganza a Ari Por ser la compinche del calvo Y haberla secuestrado en la caseta Por lo cual Poner abajo en los comentarios Ideas Y como siempre digo Yo soy Harta Muchísimas gracias Suscríbete al canal Dale un like Y vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal